Alejandro Fernández engalanó los festejos patrios en la arena del hotel MGM de Las Vegas, Nevada con el tradicional grito de Viva México y es que el potrillo llevó su música y su traje de mariachi a este recinto que estaba a reventar en su mayoría por miles de mexicanos que celebraron la independencia de México a la distancia. El menor de los Fernández una vez más dio muestra de la calidad de su espectáculo calificado como el mejor show en cuanto a producción, iluminación y sonido, lo que pone el nombre de México muy en alto. A la par de artistas como Luis Miguel, Juan Gabriel y Pepe Aguilar, la fiesta mexicana en Las Vegas que ofrece el potrillo se ha convertido en toda una tradición y cada vez más compatriotas esperan con ansias este show para sentir cercanas sus raíces y no olvidarse de ellas. Informó Roy Ramírez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.